Muriendo Mejor dicho ese querer me está matando Y yo sigo sin poder dejar la copa Único lenitivo de mi pena Que a mi muerte se aproxima nada importa Sentenciado ya estoy por esa prenda Sírvame cantinero más licor A ver si así yo calmo este dolor Es bello emborracharse por amor Amigo tabernero traiga más por favor Sírvame cantinero más licor A ver si así yo calmo este dolor Es bello emborracharse por amor Amigo tabernero traiga más por favor Y yo sigo sin poder dejar la copa Único lenitivo de mi pena Que a mi muerte se aproxima nada importa Sentenciado ya estoy por esa prenda Sírvame cantinero más licor A ver si así yo calmo este dolor Es bello emborracharse por amor Amigo tabernero traiga más por favor Sírvame cantinero más licor A ver si así yo calmo este dolor Es bello emborracharse por amor Amigo tabernero traiga más por favor Amigo tabernero traiga más licor Amigo tabernero traiga más licor Amigo tabernero traiga más licor